Hola profes, en este video vamos a aprender cómo utilizar la herramienta Zoom para que puedas grabar tu clase y cómo puedes compartir dicha grabación. Primero hay que tener previamente instalada la herramienta Zoom, en este caso si me voy por la barra de búsqueda inferior vamos a identificar la aplicación Start Zoom. A continuación en la parte del centro vamos a encontrar un icono de cámara, allí si desplegamos esta pestaña podemos decidir si vamos a iniciar nuestra grabación con vídeo o si lo vamos a hacer sin vídeo y nos vamos a basar en una presentación que previamente hayamos construido. Vamos a hacer clic en la opción nueva reunión. Una vez en la interfaz podemos identificar en la parte inferior el botón de grabar. A partir de este momento, luego de dar clic allí, toda la sesión está siendo grabada. Para este proceso puedes utilizar la opción de pausar la grabación o reanudar la misma en el mismo botón, así como detener la grabación completamente. Luego puedes utilizar la opción de compartir pantalla, puede ser acá en el centro o aquí en la parte inferior y seleccionar que deseas compartir. Para tu clase puedes utilizar la pizarra o puedes utilizar una presentación que previamente tengas habilitada. Entonces desarrollas tu presentación como lo harías normalmente y vemos que se habilita en la parte superior una barra de navegación donde también puedes pausar tu grabación o detenerla completamente. Digamos que ya está lista nuestra grabación y vamos a darle clic a la opción de tener la grabación. A continuación puedes dejar de compartir la pantalla. Para acceder a tu archivo de vídeo de la grabación puedes hacer clic en la opción finalizar la reunión y luego en finalizar la reunión para todos. El sistema convierte la grabación de la grabación en un archivo MP4. Vemos que también nos carga la carpeta en la cual encontraremos dicha reunión, que en este caso será el archivo Zoom. A continuación vamos a compartir el vídeo grabado Zoom-0 a través de nuestro espacio en OneDrive. Para ello vamos a abrir nuestro correo electrónico en su versión web y vamos a hacer clic en el iniciador de aplicaciones. Luego vamos a seleccionar la opción OneDrive. Una vez en OneDrive puedes crear una carpeta para tus vídeos y una vez allí identificas que hay una instrucción para arrastrar los archivos a dicha carpeta. Vamos a volver a la carpeta donde está nuestro vídeo y vamos a llevarla a la carpeta donde acabamos de abrir un espacio en OneDrive. Con clic sostenido la traemos desde nuestra carpeta inicial y la dejamos en la carpeta en la cual queremos que se suba nuestro vídeo. Esta operación también la podemos hacer por la opción Upload. Hacemos clic allí, le damos a la opción Files y seleccionamos el archivo de Zoom que queremos poner allí. Luego de que el archivo está listo en nuestra carpeta podemos seleccionar en los tres puntos la opción de copiar el enlace. Nos aseguramos de que cualquiera con el enlace lo pueda ver o si queremos que sea más privado pues podemos seleccionar estas opciones de privacidad. En este caso voy a decirle que no permite editar, voy a aplicarlo y el sistema me crea este enlace el cual puedo copiar y compartir con todos mis estudiantes o el grupo al que deseo enviarle el vídeo.